Para arear, lo que la orquesta es la mujer, su compañero Tomás, como la conoce bien, que dice con grande ten, dirá que que va a llorar, y que no puedes correr, por lo entrecho del vestido. La trigueña encarnación, cuando se podría bailar, más es más que tararear, lo que la orquesta es la mujer, su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande ten, dirá que que va a llorar, y que no puedes correr, por lo entrecho del vestido. Cambia el paso, que se te arranque el vestido. Cambia el paso, que se te arranque el vestido. Cambia el paso, que se te arranque el vestido. Cambia el paso, que se te arranque el vestido. Conde el vaso, que se te rompe el vestido Conde el vaso, que se te rompe el vestido Conde el vaso, que se te rompe el vestido Conde el vaso, que se te rompe el vestido Conde el vaso, que se te rompe el vestido Conde el vaso, que se te rompe el vestido Conde el vaso, que se te rompe el vestido ¡Vamos! 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 que se rompe el vestido, cambia el paso, que se interrompe el vestido, cambia el paso, que se interrompe el vestido. Soy la noche que me engaldea, en un instante lugar, si vive en la parea, en el inmenso mal, no sé qué arreglar mi regal, soy el fruta y soy sal, si me quieres o me dejas, me da igual, quiero probar un poco, lo mismo me coge el bus, como solo por el mundo, mi feliz estoy, la bolsa es que se levanta, la francha se acertó, y me gusta como un gran servicio. Como la brisa que siempre deslizaron, manos de su partida, y como el dinero soy, porque yo quiero hoy, que sigo una vez perdida. Música 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 Esa es mi bajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!